Mi amor, ¿cuándo me vas a dar el dinero para comprar las cosas para la boda de señor Luis? Todavía no, yo te aviso. Papá, ¿sí pagaste la cuenta de Netflix? Todavía no, yo te aviso. Papá, que no se te olvide. Papá. ¿Y ahora qué? Papá, ¿esto me alcanza para la prenda misionera? Sí, hijo mío, porque lo que importa es lo que hay en tu corazón. Vamos a hacer la transferencia a los dos. Papá, ¿qué? Póntate para la prenda misionera. Papá, ¿cómo está el agua? Papá, ¿no? Papá.